Así luce el mapa de alertas luego de que esta mañana la Comisión Nacional de Emergencias las actualizara por el paso de la onda tropical número 41 de la temporada. El Instituto Meteorológico Nacional hizo advertencia del tránsito de ondas tropicales para jueves 28 y viernes 29 de septiembre. El tránsito de estas ondas generará un incremento progresivo en el contenido de humedad, lo que estaría favoreciendo a condiciones atmosféricas más inestables en el territorio nacional. El Instituto identificó el tránsito de la onda tropical número 41 sobre el territorio a partir de este jueves. A la población se recomienda, principalmente la que habita en zonas de riesgo, mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que se difundan por instancias oficiales, extremar las precauciones por vientos fuertes y sus efectos en techos, postes, cableado eléctrico, rótulos, árboles y otros. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, tanto por lluvia, neblina y vientos, así como disminución de la visibilidad como caída de árboles o deslizamientos. La onda tropical número 41 afectará al territorio nacional en las próximas horas. Por eso hemos declarado alerta amarilla para el Pacífico Central y el Valle Central. El resto del país se mantiene en alerta verde. Importante a la población mantenerse informada y atenta a la comunicación que hacemos a través de los canales oficiales. Cualquier afectación, reportarla al número de emergencia 911.